Una vaina bacana, como fin de semana, una rueda bacana, ya quitarlo la cana. Una vaina bacana, como fin de semana, una rueda bacana, ya volvemos más buena. Una vaina bacana, bacana, una vaina bacana, bacana. Una vaina bacana, 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 una vaina bacana, bacana. Mami tú estás buena, mami tú estás dura, mami que tú tienes fuego en la cintura. Mami tú estás buena, mami tú estás dura, mami que tú tienes fuego en la cintura. Una rubia de Barcelona me dice que pa' dónde, que una suelta soltera y que conmigo quiere irse dónde. Oye, la ve, que quiere oscilar nada más. La ve, que quiere irse a bailar vaya. Y, que quiere oscilar nada más. Y, que quiere irse a bailar vaya. Bailando bien lento, bailando perfecto. Oh, 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 bien lento. Bailando bien lento.